En vivo desde el Nemesio 10, Toluca, Necaxa, este domingo, por ESPN 2. En su rubal 55, el domingo 7 de febrero, por ESPN. Verdaderamente mal. Vamos a este partido, San Luis no ha derrotado a Chivas desde su regreso a Liga MX. Pablo Barrera, que fue una pesadilla. El rebate, palo y afuera. Y luego, bomboso de derecha. Y Gudiño va a dar tiro de esquina. Eso fue al minuto 1. Inmediatamente ya le estaban apedreando el rancho a Gudiño. Barrera va a cobrar la falta. Ramiro González, libre del área chica. Por el 1 por 0 para el San Luis. Apenas al minuto 6. Al 27. Ricardo Chávez va a sacar el servicio. Y Bañez de cabeza. Eca, eca, eca. Mucho tiempo el esférico en el aire. Taparon al defensor y llegaba el 2 por 0. Una base. Pablo Barrera, el 43. Se va a meter al área. Bomboso de derecha. Y al fondo Gudiño evitando la tercera anotación. Segundo tiempo. Trazo largo. Lo que ocurre aquí es increíble. La falta de comunicación entre portero y defensa. Termina cometiendo el pera anti-Gudiño. Así que Nico Ibañez. Por el tercero del San Luis. Al 60. Le va a pegar. Le va a pegar de derecha. Eca. Eca. Teresa 0. 20. Goles en la liga ya para Ibañez en el fútbol mexicano. Macías acababa de ingresar. Se resbala el defensor. Descuenta para el Guadalajara. 3-1. Simplemente acortaban distancias. Pero goleada del San Luis a Chivas. Y hay reacciones. Todo el contenido de ESPN está disponible para hacer streaming en vivo en la aplicación de ESPN. Descárgala ahora.